Efectivamente, un grupo de intelectuales y políticos de Iberoamérica se encontrarán en San José de Costa Rica el próximo jueves, convocados por el expresidente de Costa Rica y premio Nobel de la Paz, Oscar Arias Sánchez, para analizar cómo se encamina Latinoamérica en el tema de gobernabilidad política y participación ciudadana. Además, abordarán diversos temas de trascendencia internacional, como el restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, las próximas elecciones que se llevarán a cabo en Estados Unidos y también sobre la coyuntura política y social de Nicaragua. Para la Fundación Arias es muy importante hacer en este momento, que nos parece un momento crucial en América Latina, una reflexión sobre cuáles son los retos y cuáles son las oportunidades para nuestro continente. Consideramos que hay cambios trascendentes, lo que está pasando en Venezuela, la apertura de Cuba, el descongelamiento de las relaciones Cuba-Estados Unidos, la elección de un nuevo gobierno en los Estados Unidos, etc. nos hace creer que es un momento oportuno de sentar a un grupo de líderes y de intelectuales y de gente que ha ocupado posiciones trascendentes a reflexionar sobre los retos y las oportunidades. En este encuentro participarán el expresidente de España, Felipe González, el expresidente de Bolivia, Jorge Fernando Quiroga, el exsecretario de Relaciones Exteriores de México, Jorge Castañeda, Sila María Calderón, exgobernadora del Estado Libre de Puerto Rico, y el asesor y consultor internacional chileno, John Bill. Consideramos que varios de ellos o la mayoría de ellos han tenido papeles protagónicos en el desarrollo de América Latina. Incluso Felipe González, que sin ser latinoamericano, ha tenido durante toda su carrera política, tuvo un ojo siempre puesto en América Latina y lo sigue teniendo. Es uno de los políticos europeos más vinculados con el desarrollo de América Latina. Y así cada uno de ellos, todos ellos, si los revisamos, todos ellos tienen un papel trascendental y protagónico y analizan la situación de América Latina en permanencia y dan opiniones sobre la situación de América Latina. Entonces, un poco ese fue el criterio, buscar un grupo de intelectuales, no necesariamente de políticos, ni menos de políticos activos, sino de intelectuales que pudieran dar una reflexión de fondo sobre lo que está sucediendo y sobre lo que debiera suceder. Esta actividad es organizada por la Fundación Arias para la Paz, con el auspicio de la Fundación Ferrum 2000, y la intención de estos políticos e intelectuales de Iberoamérica es que su análisis y sus opiniones también sean acogidas en el exterior, es decir, que no solamente generen opinión pública aquí en Costa Rica. Con esta información, regreso con usted al estudio de CB24.